cómo andan gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy nuevamente vamos a hacer un videito de control de plagas estamos con el r2 con doble depósito vendría según r3 vamos a estar cazando cotorras para el que le tenga lástima la cotorra es una plaga declarada acá en la argentina por si no sabían están medio alejado del tema del campo está declarado como plaga porque porque hace desastres desastres y no tiene no tiene depredadores básicamente se reproduce y arrasa con todos los cultivos acá teníamos ciruela y un montón de cosas más los higos y las peras en una semana no quedó nada literalmente no queda nada junto a una bolsita y un año cuidando las plantas y en una semana que no vine chau no queda nada así que vamos a hacer un poquito de control de plaga no quedan muchas como las que había porque comen y se van pero hay 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 cotorra acá ya estoy mirando que hay unas cuantas vamos a estar tirando con los apolo domet de 25 grain andan muy muy bien esos galines cualquier consulta gente por estos tipos de rifles psp que pueden mandar un mensajito al instagram que está acá en pantalla que es martín careci 2 o a coco está el numerito ahí también así que vamos a arrancar con los tiros que por acá andaba la primera nomás mili vení mili vení vamos a casar mati unas cotorras me gusta comer cotorra a mí matín a ver a ver a ver ahí tenemos la primera y por ahí nomás cayó ya quien gana el gato la mili el gato la mili quien la encuentra primero micho quien gana vola mili manejen מתin esta cotorra Sabes que no la ve estaba acá arriba y y esto se quedó acá abajo acá está mish! bracketch! discusiinald insx, insxc, insx, 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 insxx insx, insh insx, insh, 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 insh insh, 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 insh.. satceli al gato vos desgraciada insh, 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 insh..�h, insh, insh crisi insh, 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 insh Vamos a dar una vuelta para aquel lado, allá atrás, que andan como locas. Un día espectacular, gente, el tema. Acá hay un viento terrible. Acá está bueno porque tenemos todo el reparo, pero está fuerte el viento. ¡Pasa, mi loco! ¿Eh? Acá ha venido más, parece, de donde le tiramos la anterior. Apá, 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 ahí la veo. ¿O no? ¿Qué? La voy a ver en una ramita. Atrás se fue. ¡Busque, Mili, busque! ¡Busque, Mili! Tenemos dos palomitas también. Está inquietita la loca. Y nomás se van a quedar. ¡Mili! ¿Qué agarraste, Mili? ¿Dónde estás, Mili? Ahí está. Un lorís, Matín. Este es para mí nada de los gatos. ¡Dale, vamos, Mili, vamos! Por acá nomás, vamos a parar porque vino una. A ver si me da tiro. Ah, ya está. ¿Me puede creer que me queda tapada por una rama? Ahora tiene todo un ramillete de hoja. Estaría para tirar otra vez las ramas, ¿eh? ¡Cotorra, cotorra, 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 cotorra! Ahí ven las palomitas también. Se le ve la cabeza nomás ahora. La pera entera. Se le veía la cabeza nomás. ¡Miren la pluma! Se salvó, se salvó. He venido nomás. A ver, un tiro a veces hay que errar. Bueno, gente, espero que se note un poquito de la calidad. Compré un nuevo teléfono para poder grabar. Mili, eso es la Catrina. ¡Solta! ¡Solta! ¡Dale! ¡Solta! ¡Solta! ¡Dale! ¡Solta! ¡Dale, suáltalo! ¡Sóltalo! Se lo va a dar a la Catrina, Matín. A ver, dame. Vení acá. Dame. Dale. Dame. ¡Solta! ¿Cómo te cuesta cuando ahí está la micha? Ahí se fue. ¿Para qué querés tanta cotorra vos? Con lo que comés. Mirá, estás ancha. Ahí anda un filiguerito. Qué lindo que está. Capaz sacó cría ahí en el nidito ese que pusimos el año pasado en un video que los armamos. Ahí está. Ya anda un pica palo. Vamos a seguir acá con un poco el control de plagas. Creo que van tres cotorras. En nada. ¿Para qué lado salimos ahora? Me parece que no hay que ir para muchos lados. Están viniendo para acá. A ver. Uy, dos de un tiro. ¿Dos de un tiro qué dice? ¿Me pongo más atrás? El tema es... No. Tendría que estar del otro lado. Ni le tiramos gente porque se volaron antes que cargue. Así que vamos a seguir para este lado. Andan unas cuantas acá. El tema ya trae el tema del viento para grabar, pero... Vamos, vamos. Vamos nomás. La mili ya arrancó rumbo. Aquí tenemos unas palomitas también. Dale, vamos a tirar a esa. Hoy control de plaga nomás. Ahí está el árbol, no hay ninguna. Ajá. Ese es un sí. Es más que todo verde. Andan a encontrarla. Un día apareció un guacamayo, gente. Tuvo tres días. Después tenía unas fotitos por ahí. Hace como seis, siete años atrás. ¿Cómo gritaba ese bicho? El que es todo rojo. Ese mismo. Se levantan las fotos, resto. Ajá. ¿Qué le iba a ver ahí atrás? Vamos a ir para aquel lado. Acá está el otro nidito que habíamos puesto. En un videito. Pero nini, ¿dónde andás vos? Qué manía de salir con torra para todos lados. Encima cuando llegué no va a quedar ninguna. ¿Qué dicen? Las encuentro o no? Ahí está. ¿Qué decido que estoy a veces para verla? Mili. Mili. Busque. Ya Matín ya la agarro ahora. Ahí la encontró. Tema que tengo pocos gatos ahora. Deben quedar seis gatitos. Porque los otros son machos. ¿Y qué pasa? Se pelean los machos y se van a buscar hembra de otros lados. Por ahí también están gritando. A ver si las veo y le puedo tirar acá. Al final se habían volado gente las de ahí. Y vinieron para acá pero también se fueron. Ahí quedaba una pero se fue. Está la Mili derechito al agua. Está bravo el calor. Tenemos el manómetro al rifle. Casi 300 bares. Y de este lado tenemos otro que es la presión de la precámara. Se puede regular. De acá abajo tiene un tornillito. Que sería este. Para subir o bajar la presión de ahí. Y acá viene un Allen. Que ahí está el agujerito. Que es para el golpe de martillo. Girando eso nada más. Lo subimos o lo bajamos. El tema de la potencia. Muy muy fácil. Mish, 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 mish. Mish, 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 mish. Mish, vamos. Vamos que acá les caso una. Yo caí unas cuantas. Vengan, Mish. Vamos a ver quién es más ligero usted dos. O la Tinky. La Tinky anda cansada. Y vos, Catrina, bueno. A vos te tengo que llevar a cazar. Liegre, Catrina. No las perdoná. Dale, Catrina, vamos. Que por acá hay una siempre ahí. Están gritando allá atrás, pero... Ahí hay una. A ver. Acá hay otra. Y la otra no se voló. Así que cargamos. A ver en qué bolsillo tenía los balines. Quieren que no lo puedo agarrar, gente. Ahí está. Metemos el balín. Cerramos. Y la otra estaba acá. Para el otro, para el otro, para el otro gato. Vení, Mish. Catrina, vení que tú no lo viste. Vení. Mish, Mish. Ah, sí, ya tenés uno ahí. ¿Quién fue el que no lo agarró? Mish, 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 Mish. ¿Ya te lo comiste? Tomá. Ah, ya anda loco. Han agarrado los que el tiró hoy acá. ¡Mili! ¿Qué? Te lo robó. Te lo robó, Catrina. Estaba llevando acá a los gatitos. Vamos a dejarlo ahí. Iba a tirar aquellas dos que se ven allá. Pero vinieron estas acá también. Parán, parán. Sí. A ver a cuál le tiramos de todos. Chau, a ese. Quedó ahí arriba. Con rama y todo, corté. Se habrá visto, creo, en el video. ¡Mili! Ahí hice otro tiro. Gente arriba de la plantita. Me embrillo. Desde allá atrás. Pero no lo pude grabar. Sin querer enfoqué para un lado y estaba para el otro. Y cayó por acá abajo nomás. A ver si lo encontramos. Mish, 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 Mish. Vengan, dale. Vení, Catrina. Acá está. Tomá. Mish, Mish. Come, dale. Estás re gorda. Misha, toma vos. Tomá vos que estás flaquita. Qué va, estás flaquita. Hoy te di, no quería. Ahora sí. Se va contento. Vamos a salir para acá al lado. Salen cotorras para todo el lado acá. Seca. ¿Qué tirazo? ¿Qué tirazo? Tirazo. ¿Para esa Mili la encontraste? Ya la encontré, Matín. Un calor terrible ese, gente. Se escucha unos gilgueritos y el carde. Acá vienen más. Más cuantas son esas. Ya en el Acasio están todas, se escucha. Ahí viene paloma grande, allá volando también. Gente, cualquier consulta por este tipo de remera, acá como dice, es de la marca Cialf. Los pueden encontrar en Instagram como Vestí Cialf. Muy, muy recomendable. Tiene unos modelitos así camuflados, que para el campo andan muy bien. Tenemos unas monteras grandes. Y unas cuantas cotorras ahí también. ¿Qué tal tirito? Qué lindo que grabo esto de lejos. Está la potranquita. Miren lo grande que está allá la loca. Enorme está. No me preguntes por dónde, pero... Pegarle había pegado. Por acá nomás quedó. Se escucha otra acá arriba, así que... Si la veo, le tiro. ¿Qué pasa, pangá? ¿Qué pasa? Muy bien, mire, la encontraste. Sí, Matín, la encontré yo. Tiro largo fue, gente, con un poquito de viento. Como se veía ahí en el celu, más o menos lo veía yo. Estaba mirando para no moverme y poder tirarle. Para el que se pregunte por qué tiene un trapito blanco ahí, que seguro alguno se va a preguntar, es porque la anilla ajustada no ajusta en el riel, así que le pones un trapito y chau. Ahora que cruzo por esta parte, en ese árbol hay un agujerito. Ahí el otro día había unas comadrejas. Ahí les voy a dejar unas imágenes de los pichones. Otra plaga también, la comadreja. No hay tanto como las cotorras, pero si tenés gallina y esas cosas, no te dejan nada, te matan todo. Como no tengo gallina, no, no la estoy cazando. Y unos cabezas también. Bueno, estaba dando una vuelta por acá y la mire, encontró algo. Allá fue de vuelta. Ahora voy a empezar a torear. Ahí les muestro qué se encontró. Qué complicado acá entre los cardos. Estos pinchan lindos. ¿Qué encontraste, Mili? ¿Qué encontraste, Mili? Una comadreja grandota, matín, llena de cría encontré yo. ¿Qué encontraste, Mili? Deja eso ahí, Mili. Bueno, Mili, se te va a prender de la trompa. Basta, ya está. Ya está. Ya está. Miren lo que son los chiquititos. ¡Oh, qué chiquitito el nene! Y acá no hay un chiquitito, Mili. Mi dalenito. Le tengo miedo, Matín. Medio, medio gediondo de chiquitito nomás son. Mirá la madre, está bravísima. ¿Qué pasa, mi loco? ¡Milagro no! Ahí está la comadrejita. ¡Chiquitita! Mirá, Mili. Le tengo miedo, Matín. Unos pánicos le tengo. Miren lo que son. Una lauchita, eh. ¿Y cómo hace? Mirá las manitas. Como ya le empiezan a salir las uñas. Vamos a meterlo ahí en el tronco de vuelta. Está brava la madre. ¡Déjala ahí, milagro! Normalmente cuando tienen... Y ya van a ver. A ver si me enfoca esto. ¡Epa! Tienen como... Cinco, seis, siete. Es un marsupial. No se alcanza a ver. ¿Qué significa decir un marsupial? Tiene una bolsa en la panza. Como un canguro. Y las crías se meten ahí adentro. Y ahí puede ir la madre. Con todas las crías. Ahí adentro. Eso sí. El olor. ¡Ja! ¡Qué fuerte! Bueno. ¡Vamos, mi loco! A ver. Soltame. Vamos a ir con la mami. Ahí está. ¡Vamos, mili! ¡Olé! Eso, comadreja, mili. Es fuerte el olor. Tipo el zorrino. La comadreja tiene. ¡Ey, jala ahí vos, gorda! Bueno, vamos. ¿Ya viste la comadreja, mili? Los chiquititos. Bueno, seguimos, gente. Una palomita. ¡Ja! Pero se regalaron, mijo. Ahí cayó. Y vienen más todavía. Matín, me queda chiquita la pileta. Pero igual voy a ver cómo hago para meterme ahí. ¡Mili! Te queda chiquita el piletín ese, mili. ¿Qué haces ahí? Estas calores, Matín. De tanto cazar me cansa a mí. ¡Pasa, Micho! ¡Pasa! ¡Mil, tomá! ¡Tomá, Mish! ¡Tomá! Ahí tenés la cotorra. ¡Comela! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Catrina! ¡No podés caminar y seguís pidiendo comida! A ver, vení, Catrina. Vení. Vení que te agarro una más acá. Imposible hacer estos tiros de espalda de gente. Pero ahí está pegado. A mí es para el gatito eso. Último tirito acá. Que justo venían dos cotorras. Paran, esa. Paran. ¿Dónde pararon? A ver, no. Nomás les voy a tirar de la tranquera. Un tirito bastante... Bastante fácil. Si estamos apoyados. Unos 50 y moneda. Ahí está. Ahí está pegado. Ahí está pegado. Ahí cayó. Busque, Mili. Busque, 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 busque. Le tiramos un dedo más o menos. Así más arriba. Que vendría a ser la caída que tengo hasta allá atrás. Porque yo caliro más cerca. Ahí está. Ya lo voy a ir a buscar. Después vamos a ir volviendo porque... Un calor terrible. ¿Qué te encontraste vos? Mati, no me iba a volver sin encontrarla. A ver, muchos me preguntan cómo calibrar una mira telescópica. Lo primero... El rifle recto, recto, recto. Tienen que colocar la mira. Y si pueden, cuelgan un hilo. Con un plomito, con un peso. Ponen el rifle bien recto. Y acomodan la mira que quede bien recta. Según el hilo. Una vez que esté hecho eso, empezamos a calibrar. El rifle apoyado en dos partes. Adelante y atrás para que no se mueva para nada en una mesita. Yo calibro cerca. 15 metros. De acá a esa máquina. Son 15-20 metros. Por ejemplo, vamos a tirarle esta hoja. Y el tiro nos pega acá. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Con la torreta de este lado, la giramos para el lado que apunta la flechita, para el lado del reloj. ¿Eso qué hace? Que si estamos apuntando acá, la X la empieza a mover para este lado. Por ejemplo, le dimos, no sé, una vuelta. Y nos queda acá. Tiramos otro tiro. Nos va a pegar ahí. Agarramos y le damos nuevamente una vuelta y nos va a quedar al centro. Por ejemplo, si nos pega arriba el tiro y nos lo estamos apuntando acá. Lo mismo. Giramos para el lado del reloj. Que vendría a ser contra la flechita esta. Y eso que hace que la torreta suba. ¿No es cierto? Y así es como la calibran. Sencillo, girar para un lado o para el otro. Siempre apoyado en dos lugares, gente. Porque usted para calibrar no se les puede estar moviendo el rifle. Ni siquiera calibra a mano alzada. Imposible. Siempre para calibrar apoyado en dos partes. Que el rifle quede absolutamente quieto. Y ahí lo calibran enseguida en cuatro o cinco tiros a lo sumo. Ya está calibrado. Y después, cuando van a cazar, si ustedes tienen el rifle en la camioneta, en el auto. Van por un camino a tierra. Los rifles se descalibran. Se mueven, se golpean, cualquier cosa. Y no son, o sea, no es una carabina esto. Es toda una pieza. Son varias piezas y se mueven. Así que capaz se golpea un poquito y se descalibra. ¿Qué hacen cada vez que llegan al campo? O van a salir a cazar. Buscan una marquita en un árbol, le tiran un tiro. Y va a estar tirando por un costadito, un paponita para arriba o va a estar pegando bien. Ahí lo calibran de vuelta. O sea, apenita lo tienen que calibrar y ya saben a tirar. Eso es muy normal que cuando lleguen, antes de hacer una cacería, se fijen si el rifle está tirando bien. ¡Gracias! ¡Gracias!